Se vive y se ríe y se llora y se goza Te da y te da La vida con el tiempo te quita y te da Se va y se va Si no la agarras bien, viene y se va ¿Qué pasará? El que dice que lo sabe y no sabe nada Lo que vendrá Se vive y se llora, se ríe y se goza Te da y te da La vida con el tiempo te quita y te da Se va y se va Si no la agarras bien Aire del mar Tu brisa me levanta y me pone a andar Nada es final Si ves que se termina, volveré a empezar Libra de amor Que sean tus palabras las que suenan mejor Que comprendí Se vive y se llora, se ríe y se goza Te da y te da La vida con el tiempo te quita y te da Se va y se va Si no la agarras bien Si no la agarras bien Pero te quita y te da Lo que vendrá Si no la agarras bien Te quita y te da Te da y te da La vida con el tiempo te quita y te quita y te da Se va y se va Si no la agarras bien Viene y se va ¿Qué pasará? El que dice que no sabe No sabe nada Lo que vendrá Se vive y se llora Se ríe y se goza Te da y te da La vida con el tiempo te quita y te da La vida con el tiempo te quita y te da Se va y se va Si no la agarras bien Viene y se va Te da y te da Se va y se va Si no la agarras bien La vida con el tiempo te quita y te da